Buenas tardes a todo el país, saludos al mundo. Hace unos momentos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución que renueva las sanciones hechas por ese organismo a Puerto Príncipe, Haití, así como a personas y organizaciones que promueven la crisis y la inseguridad en el vecino país. La resolución aprobada hoy jueves a unanimidad por el número de 2700 renueva las sanciones, así como el mandato del panel de expertos por otro año, hasta octubre del 2024. La pieza aprobada por el Consejo de Seguridad apunta las sanciones a la violencia de las bandas haitianas, el flujo de armas, así como congelar las cuentas y prohibir los viajes de individuos y organizaciones criminales de vuelos en conflicto con Haití. El representante de Haití, que fue invitado por el Consejo de Seguridad, agradeció las medidas, así como las dos recientes resoluciones que impactan a ese país. Estamos hablando de que las Naciones Unidas acaban de postergar un embargo Haití por este asunto de la seguridad. Por cierto, hoy el presidente de la República, Luis Abinadera, inauguró parte del muro de la verja perimetral que está en Elías Piña. Allá asistió bien temprano el jefe del Estado en compañía de funcionarios del gobierno. En las medidas que el gobierno pretende es mantener cerrada la frontera hasta tanto los haitianos detengan el desvío del río Masacre. Por otra parte, el gobierno creó un gabinete compuesto por 13 ministerios para enfrentar el problema del dengue en República Dominicana. En una reunión en el Palacio Nacional, el jefe del Estado instruyó para que se tomen medidas a fines de fortalecer las emergencias en los centros hospitalarios, fumigación casa por casa, una campaña de educación referente a la enfermedad, entre otras medidas, sobre todo para que la población comience a eliminar los lugares hospederos del mosquito que transmite el dengue. Hasta ahora, y hay cifras que aquí se contradicen, hasta ahora, dice Salud Pública, que van 11 muertos y más de 13 mil casos diagnosticados. Eso es lo que dice el Ministerio de Salud Pública. El Colegio Médico Dominicano maneja otras cifras que son contrarias a las que establece el gobierno del presidente Abinader, que por cierto, hoy hizo un recuento del comportamiento del dengue en América Latina, hizo crecimiento desde el año 2005 hasta la fecha, diciendo que precisamente en el 2023 es donde menos casos se han registrado con relación a años anteriores, no solamente en República Dominicana, sino en Centroamérica y el Caribe. A través de la resolución número 60, la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Revolucionario Moderno, PRM, acaba de confirmar que Héctor Acosta del Torito repetirá como candidato a senador de esa organización política en la provincia de Monseñor Noel de cara a las elecciones del año 2024. Asimismo, el partido oficialista indicó que Hermes Evangelina y José Méndez irán como candidato a diputado por Independencia, Ana Milé de Cuevas y Gregoria Monserrat Santana Silva, a diputadas por San Cristóbal. Ya quedan pocos resultados con relación a las primarias del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, el Torito va a repetir como candidato a la senaduría. Se mandó del Partido de la Liberación Dominicana, el alcalde del municipio de Vallejuelo, sin listo encarnación, mandó una carta de renuncia a la alta dirigencia del PLD, alegando que rechaza los atropellos que alegadamente estaría cometiendo Abel Martínez, candidato del PLD, contra Rafael Hidalgo, el renunciante exalcalde de Asua, quien abandonó la fila del Partido de la Liberación Dominicana. A él lo califican como un gran líder de la municipalidad. Fueron repatriados a la República Dominicana 73 dominicanos que llegaron en Yolas hacia Puerto Rico. Y entonces, la Guardia Costera de Puerto Rico atrapó a cinco embarcaciones y entonces todos fueron devueltos a la República Dominicana. Hasta ahora, las autoridades puertorriqueñas, oigan esto, han detenido 67 viajes en Yolas con destino a Puerto Rico. Bueno, los técnicos de la televisión enviaron una carta al presidente de la República, Luis Abinader, reclamando pensiones. Oye esto, oye esto, René Berea, están reclamando pensiones y hasta monto le pusieron que el jefe del Estado los pensione hasta con 45 mil pesos al mes. Ellos enviaron una carta cuya copia no fue remitida por el sindicato que agrupa a los técnicos de la televisión dominicana. Y en la carta de cuatro párrafos, ellos entienden que muchos trabajaron por la presidencia de la República de Luis Abinader y dicen que merecen una pensión no menos de 45 mil pesos al mes. Se ha estado pensionando a periodistas, a locutores y a empleados de los medios de comunicación. Entonces, el sindicato de técnicos de la televisión está pidiendo que a ellos también los tomen en cuenta con pensiones. Oíste, Alduey, con pensiones porque ellos entienden y hay mucha gente ahí que está enferma, hay gente que realmente necesita, que ha hecho trabajo de manera honorable. Independientemente, incluso, ese empleado de la estatal de la televisión dominicana son gente, la mayoría, que ustedes saben los salarios en nuestro país. Yo me identifico con ese pedido. Aquí hay gente ya que realmente deben ser enviados a su casa y algunos ya están padeciendo quebrantos de salud. Finalmente, las bandas se mudaron a los centros escolares. Y lo que ha ocurrido en el Liceo Unión Panamericana, lo que se ha visto allí de estudiantes armados de maquetes y punzones, amerita la rápida intervención del Ministerio de Educación. Las reyertas presentadas en ese lugar y en el colegio profesor Luis Encarnación llama la atención de que las autoridades puedan comenzar. ¿Dónde está la policía escolar? ¿Dónde está? Eso dice que tiene un general. ¿Dónde está la policía escolar? Porque usted va a una escuela y el tigreaje que hay ahí y el entra y sale y usted no ve los policías escolares. ¿En qué que están? Los policías escolares parece que están adentro de las aulas. La verdad es que lo que está pasando con el bandolerismo en los centros escolares amerita la rápida intervención no solamente de la Policía Nacional sino del propio Ministerio de Educación que debe diseñar una política de protección a profesores y estudiantes que en los últimos días se han visto afectados por reyertas en los centros escolares. Buenas tardes, nos vemos mañana. Sigan en sintonía con dos extremos extremos. El segmento del garrote Johnny Vásquez ha llegado a ustedes como una cortesía de ortoimplante centro dental Doctor Cabral. Profesionales de la salud bucal y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en ortoimplante. En pantalla uno de nuestros especiales en la actualidad colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares. Estamos ubicados en la zona metropolitana en la autopista San Isidro en los jardines metropolitanos en Santiago ortoimplante hacemos que sonrías más. Sigan en la zona metropolitana